Escuela francesa o inglesa. El díptico Wilton. Ricardo II es presentado a la Virgen y el niño por sus santos patronos. El díptico Wilton recibe este nombre porque estuvo en la casa Wilton de los condes de Pembroke. El díptico se inscribe en el estilo gótico internacional y es más probable que pertenezca a la escuela francesa que a la inglesa. En el panel del díptico reproducido aparecen representadas las figuras de la Virgen María, el niño y once ángeles, todos ellos vestidos de azul y con el distintivo de Ricardo II, el ciervo blanco. Por el gesto del niño parece que este que esté bendiciendo la bandera de Inglaterra y también estandarte de la resurrección de Cristo asociado a las cruzadas. En el otro panel aparece representado el rey de Inglaterra, Ricardo II, arrodillado en el suelo con las manos abiertas en un gesto de expectación. Detrás del rey se hallan San Juan Bautista, San Eduardo el Confesor, el cual muestra un anillo, y San Edmundo, rey y mártir. Estas figuras aparecen representadas en un fondo de color dorado que alude al mundo terrenal, para diferenciarlas del mundo celestial, el cual aparece representado en el panel del díptico con la Virgen María, el niño y los ángeles. Nota. Los detalles proliferan en la presente obra, y entre ellos destacan los collares de los ángeles, seguramente de factura francesa. Los collares se asocian al rey de Francia, Carlos VI, cuya hija Isabel se casó con el rey Ricardo II en 1396.